Siempre ha querido trabajar de manera independiente, no hemos tenido problemas, ustedes han visto... No, estamos ahí, ahí esperando a ver qué pasa, esperando a ver qué pasa. Pero se llegó la hora. Se llegó la hora, pariente, ya en ocho días estamos a ver cómo nos va, hombre. Esperamos que viene. ¿Cómo se decidieron al fin y al cabo? Sí, el partido y la compañía de pronto no tomaron una decisión, pero igual hay muchas personas que ya tomaron su decisión y todos han sido respetuosos. El presidente Uribe ha sido muy respetuoso de este tema. Nos ha dicho, hablen con las diferentes campañas, miren a ver con cuál vamos a hacer, cuáles son los temas programáticos, cuáles son las propuestas que hay, cómo podemos nosotros de pronto con algunas propuestas y tratar de llegar a un acuerdo político y para nosotros oficialmente poder brindar el apoyo.